Música Televidentes, amigos de Coavisa Internacional, bienvenidos un domingo más a Un Café con Meche. Gracias por estar aquí. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una de las cantantes más queridas de nuestro país, la señora Mirela Chesa. Y sonó así, señora, así como muy, muy importante. Muy formal, muy formal. Y es que usted ya es una señora, una señora casada. ¿Cómo le va? ¿Cuántos cafecitos se toma el día? Muy bien, un cafecito. ¿Nada más? Nada más. Ese es como mi cuarto. Para el desayuno, nada más. Es más, si me pudieran dar un poquito más, sería fantástico. Ahí yo le doy un poquito el mío entonces. Amo el café, lo adoro. Es muy bueno para todos, sobre todo para mantenernos alertas, despiertos. Mirela, personalmente, te conozco hace mucho tiempo, soy amiga de tu hermano. Y tengo que decirlo porque yo me acuerdo de una Mirelita inquieta, pero jamás me imaginé que su familia la iba a apoyar en ser cantante. ¿Cuándo le dijiste a tu mamá, mamá, voy a ser cantante y punto, me voy a estudiar música? Bueno, en realidad lo mío fue un poco disfrazado. Yo entro, empiezo con este sueño ya de una manera más formal cuando nos van a dar las clases de vocación y me doy cuenta que yo me inclinaba por todo lo que tenía que ver con el arte, pero la música iba mucho más allá. El hecho de cantar me transportaba a otro plano y ahí es cuando dije, me tengo que arriesgar. Le dije a mi familia y mi familia lo primero que me dijo, estás loca. ¿Estás loca? Estás loca. El apoyo de mi familia viene ya cuando mi carrera está consolidada, más que nada. ¿Cómo te vas entonces a estudiar afuera? Bueno, yo me voy, no, no me fui a escondida, me fui con el permiso de mi mami. Es más, ella me pagó la universidad, los cursos y todo, pero le vendí la idea de que quería estudiar arquitectura. Y en el transcurso de los cursos de inglés para nivelarme... O sea, ha sido mentirosita. Y poder entrar, yo iba haciendo mis demos y mis cosas. Entonces, en uno de los viajes que ella me vino a ver con mi hermana, le puse un demo de una canción que yo había hecho en el carro. Y ahí sí le dije, ¿sabes qué, mami? Lo que yo quiero es la música. Pero tú componías cuando eras chica, tú cantabas quizás en las reuniones sociales o en las reuniones familiares o no. Siempre canté desde chiquita. Lo que pasa es que el perfil de la Mirela Cheza chiquita era una niña súper tímida, detestaba que me vean en público. Salías corriendo. No me gustaba, no me gustaba. Simplemente no era la niña que se para en la mesa a bailar. Era una niña que cantaba en su casa con su familia, que me gustaban las canciones El Recuerdo. Claro, te gustaba Manzanero, te gustaba Vicky Carr, te gustaban las canciones de los grandes. Entonces, una vez que intenté cantar enfrente a mis amigas fue cuando una de ellas cumplió 15 años y vinieron unos mariachis y canté, ¿qué canción era? Sabor a mí. Y entonces yo me sabía la versión de Los Panchos y mis amigas la de Luis Miguel. Entonces, cuando yo la canté, ellas como que se me burlaron y no volví a decir más que yo cantaba. Para mí eso fue como frustración. Pero, ¿cómo fue entonces la primera vez que te subiste a un escenario con público? Bueno, con público en mi familia siempre canté, pero eran mis familiares. Entonces, no es justo porque ese público te engaña, te puede aplaudir aunque no lo hagas bien. Pero la primera vez que yo experimento esta sensación fue un karaoke. Casualmente yo ya estaba en Miami estudiando y como que fue esa gota que derramó el vaso porque primero que era en el norte de Miami Beach, nadie hablaba español ahí. No era en el sur, de todo el mundo lo habla. Entonces, canté contigo a la distancia de Cristina Aguilera y vi una reacción maravillosa del público. Y dije, bueno, si esta gente que no me conoce reacciona a esto que yo quiero, ¿por qué no atreverme? ¿Por qué tenía en mi mente mis hermanos diciéndome, no, que esa carrera, que vas a fracasar, que no va a pasar nada, que vas a estar un año, dos años intentándolo y vas a tirar la toalla? Bueno, pero no fue tan fácil. Tú viniste al Ecuador. Incluso, yo recuerdo que a mí, y te lo he contado, otras veces que a mis manos llegó una carpeta con un CD tuyo. Yo la repartí en algunas radios, pero era como, sí, reparte. Es la hermana de un amigo. Exacto, la hermana, la hermanita de un amigo. Pero no fue difícil. Tocaste puertas que incluso te cerraron. Sí, definitivamente. Mira, te digo, los primeros años de mi carrera fueron muy fuertes. Gracias a Dios, desde el día uno tuve el mejor equipo de trabajo. Mi manager, Daniel Ugalde, que es como que fuera un papá para mí, lo quiero hartísimo. Jorge Franco, mi promotor, mi primer promotor. Ahora estamos con Jorge López, el equipo que hacemos en Quito con Sendero. En realidad me fui topando con gente linda, Omar Valdivieso, Teresa Brower en Quito. O sea, gente que fue clave. Damiano, que cuando nadie me conocía en Quito, él me empezó a presentar la gente. Pero como tú lo dices, definitivamente mi música no sonó en muchas radios los dos primeros dos años de mi carrera. Me tocaban en algunas y nosotros íbamos a hacer provincias hasta abajo de las piedras promoción. ¿Me entiendes? Entonces, un paso uno. ¿Tengo algún momento en que Mirala dijo, sabes que esto es muy difícil y definitivamente voy a hacer lo que dice mi mamá? Me voy a dedicar al negocio familiar. Sí han habido momentos. Porque la carrera musical es como estar en el mar. Te acuestas y una vez estás arriba en la ola, otras veces estás abajo y pasa mucho eso. Pero cuando tienes a Dios en tu corazón y de pronto sientes que no hay salida, en él encuentras ese refugio. Yo lo he encontrado en él. Cuando me desespero y veo que las cosas no salen del todo como yo quiero, es con Dios con quien yo encuentro esa paz y con quien digo, si estoy con Dios no tengo por qué tener miedo de nada. Mirala, encima, hablando como alguien de marketing, tú no tenías mucho que vender. Nada pues. Porque no eras una chica. Nada, 28 libras más. Hablemos como te ve la gente del negocio. Que si bien yo no estoy en el negocio de la música, pero si sé más o menos cómo se maneja. Entonces, claro, no eras una chica que ibas con minifalda, no eras una chica que iba escotada, no eras una chica que explotaba su físico. No, ibas con tu jean encima repleta de pulseras, de pantalones, por todos lados. Exacto, de pantalones pegados. Entonces, como que no era como muy atractivo, comercial. Una música diferente en donde se metían muchos instrumentos nacionales, andinos. ¿Cómo fue? ¿Quién te abrió las puertas y quién fue la persona que te lleva o la canción que te lleva al éxito? Bueno, en realidad es un trabajo en equipo. Yo siempre lo digo. Yo me llamo Mirela Cheza, pero somos muchos los que tenemos esta camiseta puesta. Y es ese equipo el que poco a poco empieza a abrir esas puertas. Definitivamente los consejos, las clases de canto, de expresión corporal, de charango, de baile, de todo lo que podía contribuir para que yo vaya puliéndome en el camino. Bueno, porque si bien es cierto, yo fui a Miami a grabar un disco, estudié nomás dos semestres en la Universidad Música y de ahí tuve que salir, porque cuando me reuní con Rudy Pérez, él me dijo, si quieres una carrera pop, tienes que salir ya. Tienes que ir cogiendo tus clases. La edad quizás es... La edad es muy importante para la carrera pop. Yo seguí mis clases igual con mis maestros y si hoy en día voy a audicionar a un lugar, sé que voy a pasar cualquier prueba que me lo proponga. ¿Qué canción te pone en la cima? Pero esa canción, ahí es a lo que voy, esa canción que nos da el primer golpe fue El Amor Es, mi primer sencillo y con la que reafirmamos la carrera manantial de Caricia. Que me encanta. De ahí ya vinieron Digan lo que digan, la pregunta de cajón. Digan lo que digan, es mi favorito, y Digan lo que digan, nos vamos a un corte, porque si no Liz me ahorca, ya regresamos. La cafeína tomada con moderación contribuye a aumentar el estado de alerta y la energía, pero no crea dependencia. El café se cultiva en zonas tropicales, para las cuales constituye una gran fuente de ingresos, sobre todo proveniente de la exportación. Estamos con Mirela Cheza y estamos hablando de su carrera, de lo que ustedes quieren conocer de ella. Mirela, ¿hace cuánto tiempo te casaste? ¿Hace ya tres años? Cuatro. ¿Cuatro ya? ¿Tanto tiempo ha pasado? Cuatro añitos, sí. ¿Cómo es Mirela fuera de los escenarios, en la vida familiar? Tu esposo te acompaña, te he visto que te acompaña a muchos de tus eventos. En lo que él puede, viene conmigo, obviamente su carrera no tiene nada que ver con el medio en el que yo estoy, pero me apoya al 100%. Yo te podría decir que yo soy una Mirela cariñosa, una Mirela súper detallista. Las canciones que, bueno, Darte mi amor las escribí para él. ¡Ay, qué bonito! Entonces, él sabe lo importante que es en mi vida. Sí, y se la canto y no me toma en cuenta cuando se la canto primero. ¡Qué lindo! No te dice, aprobado, esto va, se imprime. No, no, se pone rojo, no me dice nada, solamente se ríe y yo ya sé que a él le gustó. Tu esposo es guayaquileño, ¿cómo reacciona él ante una gira en la que él no puede ir? Bueno, es como cualquier otro trabajo, el mío es de viajar mucho. Nosotros hemos conversado bastante y él me conoce antes de empezar mi carrera musical. ¿Eran amigos? Mejores amigos siete años. Durante el esfuerzo de querer lograr algo con la música y ahora que he cristalizado el sueño de que ya tengo seis años y medio y he recorrido mi país tocando y he empezado a tocar Puertas Afuera, pues él ya sabe que este era parte del proceso. De eso vamos a hablar después porque eso es súper importante y es importante también que el público lo sepa. Vamos a ver un video sobre Mirela Cheza. Mirela Cheza nació en Guayaquil el 18 de diciembre de 1984. La música forma parte de la vida de Mirela desde que empieza a pronunciar sus primeras palabras. Desde muy chica empezó a escribir, sin saber que más tarde esos pequeños fragmentos serían el inicio de sus actuales canciones. Y me da miedo saber que no eres mi enemigo, que anhelo estar contigo. Siempre admiró letras con algún significado a pesar de su corta edad. Escuchaba temas de grandes, como los de Armando Manzanero, Leodán, Los Iracundos, Ana Belén, Vicky Carr, entre otros. Mirela Cheza se inició cantando en reuniones de familia, amigos, iglesias y fiestas. Un día después de su graduación viaja a Miami en busca de oportunidades musicales. Empieza sus estudios de canto, guitarra, charango y actuación. Entre tiempos de altas y bajas se topa con varios músicos que le ayudan a desarrollar sus dones. Luego de años de estudio y de búsqueda empieza la aventura de su vida, producir su primer álbum. Entre 80 de sus temas inéditos elige sus 13 mejores, de los cuales 8 califican para formar parte de su primera producción. Luego de 4 años la artista guayaquileña regresó al Ecuador con su tema El Amor Es. Mirela mezcla la música andina con el pop, su instrumento musical es el charango. Siempre se presenta con pantalones tejidos y coloridos y camisetas con lobos del Ecuador. Lleva el pelo suelto, le gusta sentirse lo más natural posible. Le encanta forrar sus brazos de pulseras de semillas, cuero, tagua, marfil o coloridas piedritas. Hoy en día Mirela Cheza sigue creciendo musicalmente. No necesita motivos para cantar y componer. Donde haya algún suspiro nace una nueva historia y una anécdota es su canción. Y ahora viene la pregunta de cajón. Tú me quieres o soy otra del montón. Y ahora quiero escuchar con atención lo que tiene que decir tu corazón. Y ahora viene la pregunta de cajón. La pregunta de cajón es... La pregunta de cajón. Mirela. Este año ha sido un año muy fuerte en tu carrera porque no solamente que has viajado mucho dentro del país, sino que comenzaste a sonar y sonar fuera del país. Comenzaste a tocar puertas, has llegado a Costa Rica, has llegado a Panamá, tu música se está escuchando. Y tú quieres llegar a ser una gran artista a nivel internacional. ¿Cómo piensas que puede compaginar eso con tu vida familiar, que es tan armónica y tan estable? Bueno, siempre hay que encontrar un equilibrio entre las dos partes. Ahora, gracias a Dios, han empezado los viajes. Alex, mi esposo, me ha podido acompañar a algunos, a otros no. Pero siento que también esa ausencia y esa distancia a veces hace que valore más a la persona que tienes al lado. Cada vez que nos vemos es como que nos volvemos a reencontrar. Pero él está consciente de que si en algún momento tú llegas a tener mucho éxito internacionalmente, quizás tenga que cambiar incluso de ciudad. Él está consciente y gracias a Dios me apoya. Eso es lo que más me gusta. ¿Y los hijos? Los hijos todavía no. Yo siento que uno tiene que sentir en el corazón las ganas de ser madre. Y en mi caso estoy con tantas ansias de llevar mi música a todos lados, de seguir luchando con internacionalización, que definitivamente un hijo no tendría la atención que se merece si ahorita fuera mamá. ¿Qué la inspira, Mirela, para escribir? Porque eso quizás la gente no lo sabe mucho. Tú escribes tus temas. Mira todo. Yo soy una persona muy sensible. Ahí donde me ven, todo me afecta. Yo soy como una esponja que recepta todas las cosas que están alrededor. Todo me duele. Soy melancólica. Y siento que tener esos sentimientos genera que escriba canciones todo el tiempo. No solamente cuando tengo que trabajar en un nuevo disco, sino en el día a día, cuando quiero contar mi historia. La pregunta de Cajón fue algo que me pasó. Déjate llevar también. Digan lo que digan. Todas las canciones que he escrito con tanto cariño son canciones que han sido vivencias. ¿Cómo es el trabajo de una cantante? Que yo siempre me he preguntado. Por ejemplo, el mío. Pues yo me levanto a tal hora, tengo que llegar temprano porque tengo un horario de camerino, tengo que revisar material, videos, todos los textos. Pero ¿cómo es el trabajo de una cantante de lunes a viernes, antes de sus presentaciones? Mira, de lunes a viernes normal, de lunes a jueves, porque el viernes ya llegan los shows. Claro. De lunes a jueves yo lo que intento hacer es visitar a los medios. Tengo una agenda de medios, ya sea aquí en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en cualquier parte del Ecuador. Voy y vengo. O sea, eso es algo súper fácil para nosotros porque todo queda muy cerca. Y no dejo mi preparación, que es importante. ¿Cómo es tu preparación? Mi clases de canto, mi preparación física, que a veces cuando llego muerta ya no entreno, pero antes entrenaba por las mañanas, ahorita ando un poco floja, pero quiero retomar el horario de las 5 de la mañana, que era la hora a la que yo arrancaba mi entrenamiento. Después, pues, hago oficina como cualquier persona, voy donde mi madre. ¿Te encargas de tus finanzas también? De mis finanzas se encarga mi esposo. ¡Ay, qué maravilla! Él se encarga de las finanzas. ¡Qué maravilla! Esa parte aburrida. Te sientas a escribir y dices, a ver, ¿tengo que escribir? ¿Tengo que producir o es algo que es, como digo yo, un rayo de inspiración? Eso es un rayo de inspiración, eso es algo que nace natural, pero sí me reúno con mi manager a ver estrategias, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar. Ahorita ya estamos viendo lo que queremos hacer el próximo año. Sí, definitivamente. Me encanta meterme a YouTube e investigar. Más que nada descubro mucho artista nuevo que quizás no es famoso, pero que tiene un gran talento. Me encanta eso, me parece fascinante. Vamos a seguir conversando con Mirela Cheza, pero tengo que irme a una pausa. Ya regresamos. No se vaya y aquí vamos a seguir tomando cafecito. El café no solo contiene cafeína, sino que también posee vitamina B, magnesio, calcio, potasio, hierro, sodio y azúcares. Uno de los beneficios que proporciona el consumo de café es el aumento de la capacidad mental y la percepción. Nuestra cuenta de Twitter, a mí me encanta que me escriban y me encanta responder también. Y es importante que usted me diga no solamente qué tal el programa, si le gustó o no le gustó, sino a quiénes les gustaría tener aquí en un café con meche. Hay algo que yo admiro mucho de ti y es que normalmente las mujeres, son las más grandes fanáticas. Entonces, si hay un cantante hombre, sale pues a mí le metan cur y gritan ¡Ay, Daniel! Sale Fausto Minho y dicen ¡Wow! Le tiran besos. Pero tú has llegado a lograr a esas fans, a las fanáticas mujeres, que se sienten identificadas con las letras de tus canciones. ¿Cómo hiciste? Yo siento que el mostrarse tal y como uno es, el que no hayan poses, el que la gente pueda sentir que soy una persona como tú, que tiene corazón, que llora, que se ríe, hace que haya cierto, que sean confidentes, que las mujeres te vean como su amiga, como su amiga la que las representa contando sus historias y cantándolas de una manera alegre, de una manera romántica, de una manera despechada. Y eso es los años de trabajo. Después de seis años de carrera, ¿qué es lo que hizo tu familia, tus hermanos, tu mamá, que te decían, como digo yo, no ando reales, te decían, no vas a triunfar, vas a fracasar. ¿Qué dicen ahora? A mí me da risa cuando me piden un autógrafo para alguien que les ha dicho que soy de mi mamá y hija, de mis hermanos y hermanas. Entonces, ahí es cuando me río y digo, definitivamente cuando uno lucha y es perseverante, tarde o temprano las cosas llegan. Yo siento que mi familia hoy por hoy se siente orgullosa porque ahora sí me acompañan a ciertos lugares, van conmigo a verme a los shows y definitivamente uno tiene que hacer las cosas sin hablar y demostrarle a su familia de que puedes llegar a algo trabajando y siendo perseverante. Tu familia siempre ha sido una familia de bajo perfil también. ¿Y cómo haces tú para manejar el tema de tu vida pública? Bueno, a mí siempre me han respetado los medios de comunicación. Hasta el día que me casé, fueron a la iglesia y yo les dije un ratito, cuando yo salga yo doy las entrevistas, pero ahorita no. Y entonces siento que se ha respetado mucho esa parte. Yo también soy muy cuidadosa con mi familia. No hago notas en medios para que me den la pantalla, utilizar que estoy casada y que salga mi esposo o que salga mi mamá o que salgan mis hermanos, sino que siempre los he tenido como la gente que yo amo, pero ellos no son públicos. Claro, y eso hay que respetarlo. ¿Cómo sientes tú ahora que has estado en Panamá y en qué otros países has estado, Mirela? Bueno, en Colombia estamos empezando a sonar con la canción Darte Mi Amor. ¿Y en Centroamérica también? En Centroamérica hemos estado en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá y en Venezuela. ¿Cómo suena la música candina, el pop andino? ¿Cómo sientes que lo reciben los extranjeros? Siento que lo reciben con sorpresa, que tiene algo que les llama la atención y que definitivamente hay que seguir luchando. Nosotros lo que hemos hecho internacionalmente, siempre lo digo, no es que estamos pegados o que estamos rankeados, no. Estamos poniendo una primera piedra, así como la puse aquí hace seis años, ya la empezamos a poner en este 2013, pues a nivel internacional con más fuerza. Pero en Panamá la gente ya sabe quién es Mirela Chica. En Panamá hemos ido a Tres Teletones, tuve la oportunidad de abrir el show de Elton John, tengo los gaitanes que son los productores de mi vida. O sea, no es que abrí el show de... no, o sea, abrí el show de Elton John. ¿Cómo fue eso? Mira, eso fue súper mágico. Yo hasta ahora lo pienso y no lo puedo creer, me parece mentira esa oportunidad que la vida me dio y fue haciendo versiones de mis canciones voz y piano, canté tres temas y de ahí vino el gran Elton John. No, te lo juro que al acordarme hay mucho sentimiento. Pero al principio ni siquiera tenías oportunidad de tomarte una foto con él y terminaste abrazada con él. No, es que me dijeron, no vas a poder tomarte la foto. Los organizadores me dijeron imposible, Mirela no quiere que nadie lo salude. Yo, basta con que me digan imposible para que yo vaya a pararme al pie de la puerta del camerino hasta que él salga. ¿Y salió? Y fue así. Y él salió y yo, me la acerqué y él muy cariñoso, cogió el disco, lo miró, le dije que era de Ecuador. ¡Qué maravilla! Me dijo, espero ir algún día, ojalá que venga. ¡Qué maravilla! Y la verdad que el poco tiempo que me pudo dar me mostró ser una persona muy sensible y muy transparente. Mirela, ¿qué es lo más difícil de esta carrera? Que la gente puede pensar que todo es color de rosas, ¿no? Porque todo es luz, todo es brillo, uno tiene que siempre salir bien al escenario. ¿Qué ha sido lo más complicado para ti? Lo más complicado, mantenerse. Siento que mantenerse es muy difícil. Como lo dije al principio, estás en un mar, a veces arriba, a veces abajo. Entonces no puedes perder la fe cuando estás abajo, porque aunque hayas tenido muchos logros, hay días en que uno amanece triste, abajoneado, o sea, es normal, como cualquier ser humano. Y en una carrera que a veces no depende de ti, sino ya de muchos factores, por llamarle de una forma suerte, de que estés donde tienes que estar en el lugar preciso, a la hora precisa, sí te pone mal a veces, ¿no? Entonces eso es algo con lo que hay que luchar siempre, con el autoestima propio. ¿Cómo ves a tus colegas? Yo siento que hay un boom, no solamente en el teatro, sino también en la música. Y hay una generación muy fuerte, exacto, en el Ecuador. ¿Hay competencia entre ustedes o sientes que más bien es un grupo sólido, unido? Yo siento que hay una hermandad por el hecho de que todos estamos persiguiendo el mismo sueño, que es llevar el nombre de Ecuador en alto. Cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su personalidad y eso es lo lindo, ¿no? Lo importante. Yo, por ejemplo, trabajo en la zona norte con el equipo de Fausto Miño. Y también en ese equipo Sendero promueve a Carlita Canora y a otros artistas. Y para nada hay ningún tipo de competencia mala de ningún tipo. O sea, cada uno vale por lo que es y nos llevamos muy bien. ¿Cuál será el momento en el que decidan quizás los artistas unirse para hacer un CD? Ya hay varios proyectos. Yo ahora mismo acabo de terminar de grabar una canción la semana pasada con el maestro Alberto Plaza. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y es un tributo a canciones del Ecuador, a compositores del Ecuador. Pero también has cantado con Sergio Zacotto. Ahí van varios artistas. He cantado con Sergio, he cantado con Fausto, he cantado con Israel Brito, bueno, con Tercer Mundo, con Juan Fernando Velasco en campañas, con Daniel Betancourt también en la campaña Lazo del año pasado. La verdad que los nacionales, con Jorge Luis del Hierro, que lo adoro. ¡Qué maravilla! La verdad que los nacionales, si se me queda alguno afuera, perdón, es que ya somos muchos. Mirelita, ¿qué hay para el 2014? Para el 2014 se viene más música. Estamos trabajando ya en lo que va a ser el video de Corazón Abierto, que es mi nuevo sencillo, la canción que estoy promocionando a nivel nacional. Y muchas cosas más. ¡Qué maravilla! Y seguir trabajando en lo internacional también. Eso es lo importante, que Dios te siga bendiciendo y que sigas cosechando muchos éxitos porque te lo mereces. Eres una chica que ha trabajado muy duro, muy tenazmente. No es fácil, no es fácil tocar la puerta y ser persistente y que te abran así los brazos con una propuesta diferente. Así que muchos éxitos y aquí tienes tu casa para cada vez que quieras venir a promocionar y a tomarte un café, pues te recibimos. Bienvenida. No, definitivamente. Yo siempre contenta, feliz de poder compartir con todos ustedes mi cariño. Gracias, Meche, por este espacio. La verdad que es maravilloso sentarse contigo y compartir así una tacita de café. A mí también me encanta, me emociona mucho. Yo siento que nos podemos quedar horas conversando. Por supuesto que se me ha pasado volando el tiempo. Hay mucho que se nos queda al aire. A los televidentes también. Espero que hayan disfrutado tanto este programa como lo he disfrutado yo. Les mando un beso enorme y ya quiero encontrarme con ustedes el próximo domingo. Así que espero, los espero. Les mando un beso enorme y ya quiero encontrarme con ustedes el próximo domingo.